buenos días y gracias por estar en este canal de manualidades quiero decirle que perdí el vídeo de esta bandeja que hice hoy no sé qué pasó no quería bajar en youtube y no no me bajó la aplicación no me bajó el vídeo perdónenme solo le voy a decir que estos fueron el pegamento que usé estas cintas adhesivas estas mallas adhesivas estas cintas de espejos estas piedritas las usé para rellenar las paticas estas patas estos son de poner unas velas y no sé si observan que en el medio yo le puse eso brillante con esta bandeja yo la hice para el día de la de los padres como ven esto es una madera que yo la pinté de negro entonces usé esas bandejas la usé como para hacerle una bandeja las estas manillas como ven las compré en hondipo yo le decoré le puse estas estas cintas que son pegables le puse estos espejos las cintas estas de brillo alrededor y después que pase tanto trabajo y que no pude sacar el vídeo en el youtube no se me va no pude bajar el vídeo en el youtube así queda la bandeja así se ve así se ve la bandejita disculpen tanto trabajo que pase así que voy a tener que hacer otra bandeja más va a tener que ser parecida porque no tengo una tabla de este tamaño tengo una más pequeña pero tanto trabajo que pase haciendo esta bandeja y no la pude el vídeo no lo pude descargar en el youtube no me quiso bajar en el youtube espero que le haya gustado la bandeja por el día de los padres y espero verlo en el siguiente vídeo muchas gracias y perdone que el vídeo se me se me echó a perder en el youtube gracias